Como pueden ver las imágenes totalmente en vivo en estos momentos a don Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Como están ustedes observando, en estos momentos él ya ha ingresado a una de las urnas y ha realizado el ejercicio electoral. Como pueden ver, todo lo que se postula se está dando en estos precisos momentos totalmente en vivo, en directo desde San Pedro Sula, en este centro de votación, Escuela Raiza Valencia Castro de la Colonia Estivis. Como pueden ver ustedes, momento justo cuando él va a introducir su voto como corresponde al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a don Eduardo Facucé, totalmente en directo, en vivo. Estas imágenes donde él está ingresando su voto a la elección de diputados y también a la elección de corporaciones municipales. Como pueden ver, la tinta indeleble, lo que se está poniendo en estos momentos. Don Eduardo, para Teleprogreso estamos en vivo. ¿Cómo se siente después de realizar este ejercicio electoral? Contento, la verdad que alegre por la concurrencia. Vemos que los centros están llenos y eso es motivo de alegría. Es un día de fiesta hoy para el país y un llamado para que todos acudan a ejercer el sufragio en paz y en orden. Muchísimas gracias, don Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Compañeros, es así como estamos informando en esta alianza informativa. Volvemos a los estudios centrales. Compañeros, es así como estamos informando en esta alianza informativa.